Buenos días Venezuela, gracias por estar allí fiel a la sintonía de Meridiano Televisión. Hoy es un día sumamente especial para todos, porque sin duda alguna son 365 días los que celebramos en grande el amor, la amistad, con todos esos seres cercanos y allegados, pero hoy es el día propicio para reafirmar ese sentimiento que nos invade siempre. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar allí pegaditos a esa pantalla, compartiendo con nosotros 60 minutos de buena información y entretenimiento. Así que señores, pónganse cómodos porque este programa va a estar, señores, así, mira, cargadísimo de mucho amor. Beso y te toca, Raquel Maza. Así es, el team del amor ya está listo y dispuesto para llevarle 60 minutos de entretenimiento a todos sus hogares. Nosotros felices de acompañarlos en este día tan especial, aunque el amor se demuestra todos los días, los 365 días del año, como lo acaba de decir mi compañero Jason. Por supuesto, yo feliz y gustosa de estar con todos ustedes. Además, hoy es un día importantísimo para mí porque Dios me mandó la bendición más hermosa un día como hoy. Precisamente a esta hora mi bebé estaba naciendo. ¡Bravo! Feliz, feliz de compartirlo con todos ustedes que a través de las pantallas los ven a ti. ¡Feliz, feliz día del amor! ¡Feliz, feliz día del amor! ¡Feliz, feliz día del amor! Tan forma parte de este día y, por supuesto, tiene también amigos y familiares que no lo dejan solo. Así que, todo el mundo a celebrar, a poner en alto esa bandera del amor, pero sobre todo también esa oreja bien parada, porque nosotros tenemos muchos chismes que tenemos que contarles y, por supuesto, este programa promete. De esta manera, les deseo buen provecho. No toquen la puerta, pase adelante, póngase cómodo de inmediato. Nosotros les vamos a mostrar los platos del día que vienen muy buenos y este es nuestro menú. ¡Ay, a un Mariel Villalobos! El amor se les fue por la ventana porque la sacaron de la casa de los famosos. ¿Qué parece? Quedaron bien locos. ¡Ay, ay, ay! Quedaron todo, quedó muy mal en esta casa de los famosos luego de la salida de Mariel Villalobos y traemos todos estos detalles. Bueno, y así se celebra el Día de los Enamorados. Estas son las parejas que ustedes van a conocer aquí que están más enamorados que nunca. Y hablando de amor, Vanessa, vamos a hablar de los artistas que se juraron amor eterno y que no lo cumplieron. Bueno, señores, y no todo es color de rosa porque a veces ocurren cosas imprevistas como este caso que vamos a debatir y es que Machine Gun Kelly le habría sido infiel a Megan Fox, señores. ¿Qué tal? Bueno, señores, ustedes no se den mala vida porque si Megan Fox no está llorando por Machine, usted tampoco esté llorando por ese que lo deja allí. No vale la pena. No llore, no llore. No llore, facture, como dice Shakira. Nosotros de esta manera vamos a también dar la bienvenida a través de nuestras redes sociales para que interactúen por allí y estén también al tanto de las noticias. Arroba Revista Piso Ronda en Instagram y en Twitter. Somos Revista Ronda en Facebook, Revista Ronda en YouTube y Revista Ronda.net. Nuestra página web. La etiqueta en Róndate y nuestras cuentas individuales. Gino, vengase. Ahí. Pasando la lista. Con merenguito y un merenguito. Arroba Silvana Continanza. Muah, 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 muah. Feliz día. ¿Y la música que hablamos hoy? No, no, no. Estamos románticos y aquí no estamos juntos dentro. Se me enamoró de más el musicalizador que se le olvidó poner la música. Ahí está, ahí está. Silvana. Ahora sí, Gino, dale por favor. Pero no se enamoren, que ese cuerpo está comprometido. Cuidado. No se enamoren, señores. Arroba Silvana Continanza. Arroba J.Rod. Arroba Maza Raquel. Sí. Y arroba Vane punto al aymo. De esta manera iniciamos formalmente nuestro programa dedicado al Día del Amor. Así es, Vane. Y comenzamos. No sin antes agradecer a Mundo de Sueños por este maravilloso arreglo que tenemos en el estudio a propósito de esta maravillosa celebración. Miren, miren, miren esta belleza. Miren esta belleza que nos dio. Mundo de Sueños también disponible en las redes sociales para que vayan de una vez y sigan esta maravillosa cuenta. Y preguntan por Rondín. Así se llama el peluche. El peluche. Bautizado Rondín. Bueno, ustedes saben que el día de ayer a nuestros televidentes le dimos un adelanto de lo que se vivió en el Huaco Experience. Pero aquí les queremos traer el día de hoy todos los detalles porque la señorita que ustedes están viendo aquí, Raquel Maza, se dio hasta abajo en este festival de música electrónica. Y por eso queremos mostrarle todos los detalles. Adelante, señor director. Mirad. Música Y la música electrónica se apoderó de nuestra ciudad capital y vivimos a venir la experiencia Huacú. Acompáñame a disfrutarla. Música ¿Cómo estás viviendo esta veredad? ¡Bien, bien, bien! ¡Excelente, muy bueno! Uno, dos, tres, agua. Música 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 toma el protagonismo y suceden escenas románticas por todos los rincones del planeta. Los enamorados hacen regalos a sus parejas, piden matrimonio a la persona amada y las redes sociales se inundan con frases de amor y también de memes sobre el día de los enamorados. Memes muy imaginativos y otros tantos muy divertidos. ¿Sabías que Cupido es el dios del amor? Pues sí, este es un pequeño ángel con alas y un arco y su flecha es capaz de enamorar a cualquier persona instantáneamente. ¿Alguna bestia flechado Cupido? Pues aquí a muchos, por eso es que hoy en Ronda TV celebramos con mucho cariño este día tan especial, porque en San Valentín todo es más hermoso. ¡Feliz 14 de febrero! Así es, señoras y señores, feliz 14 de febrero, porque nosotros acá en este estudio estamos más enamorados que nunca, enamorados de nuestra profesión, de nuestro equipo de trabajo, de este maravilloso proyecto que día a día compartimos con ustedes a través de las pantallas de Meridiano Televisión y que nos llena de mucho orgullo estar siempre presentes de alguna forma u otra en la vida de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por estar allí, fiel a la cita y disfruten de este maravilloso día que nosotros ahora, Silvana, vamos a compartir hablando acerca de esos artistas que se encuentran totalmente entregados al amor, señores artistas, que han sido referencia y ejemplo clave precisamente para saber de qué manera se ama de manera profunda y comprometida, como en este caso voy a traer a colación a una parejita de famosos que nos lleva, como quien dice, día a día pisando sus talones y es que Sabrina Sear y Daniel Alvitar, sin duda alguno, son esas parejas del espectáculo que parecen sacadas de un disc, de una historia, de telenovela, de una producción increíble, porque a pesar de que estos dos talentosos venezolanos nacieron acá en el mundo del espectáculo, se dieron la oportunidad de conocerse y entregarse al amor en la ciudad de Miami, a pesar de que cada uno tenía una referencia y una carrera bien marcada acá en el país, fue en Estados Unidos donde ellos se comprometieron, se conocieron y desde allí han demostrado señores que se aman con locura, tanto así que recuerdo Silvana que fue un 31 de diciembre cuando Daniel se permitió pedir la mano de Sabrina Seara en un lugar paradisíaco como lo es París, allá fue donde él la sorprendió y le pidió que se casara con él, desde entonces en el año 2014 la pareja se dio el sí ante la iglesia, ante la opinión pública y hoy por hoy son una de las mejores parejas del espectáculo, él con 43 años de edad, ella con 37, celebran hoy esta unión y la presencia de dos criaturas que son sus hijos, fruto de este sentimiento sorpresivo que bueno, que hoy por hoy nos hace entender de que hay un amor perfecto. Claro que sí Jason, además que como tú lo dices los dos han crecido a través del reflejo de los medios de comunicación donde han expresado tanto su amor como el apoyo que se tiene mutuamente porque ambos lo hemos visto brillar en ámbitos distintos en cuanto a sus carreras, en proyectos diferentes, así que yo estoy segurísima de que eso va a seguir así por muchos años. Jason también como otra parejita que tiene ya bastantes años juntos y se trata de Ricardo Montaner y su esposa Marlene con quien ya comparten 30 años de matrimonio. Hay además tres hijos en común y por cierto Jason, su historia de amor es bastante peculiar porque resulta que Ricardo Montaner relató en una entrevista que había conocido a Marlene Rodríguez cuando se encontraba viviendo en Venezuela y cuando lo habían invitado a la boda de ella con otro hombre. Imagínense ustedes, desde allí Ricardo Montaner se flechó de Marlene, sin embargo este matrimonio con este otro hombre pues fracasó, duró muy poco tiempo y fue allí donde empezaron a darse la oportunidad de conocerse mejor, empezaron también a coincidir en muchísimos trabajos juntos y es allí donde surgió el amor y se dieron la oportunidad de establecerse como pareja y después de 30 años ellos siguen al pie del cañón como quien dice, además Ricardo Montaner ha tenido también la oportunidad de hablar a través de los medios de comunicación y decirle que quisiera otra vez casarse con ella y renovar sus votos aprovechando también de la boda que va a hacer Evaluna con Camilo a ver si lo hacen todos juntos en la India porque la boda de ellos había sido bastante modesta con poquitos invitados y querían darse la oportunidad de celebrarlo por todo lo alto así que yo creo que ellos son una pareja bastante envidiada de todo el mundo del medio de la farándula también porque han sido ejemplos a seguir tanto como por su amor como por su trabajo y la familia tan hermosa que tienen Así es Silvana y ellos bueno de alguna forma u otra han hecho referencia de que el amor es la clave principal de su éxito allí tenemos a Evaluna con Camilo, a Mau y Ricky, a Ricardo Montaner que su esposa siempre ha demostrado como quien dice estar allí fiel acompañándole en sus grandes éxitos y sin duda alguno es uno de los venezolanos que le ha cantado al amor desde el día uno y lo sigue haciendo de manera perfecta pero ahora en este conteo vamos a hablar nada más y nada menos que de otra parejita que sin lugar a dudas ustedes también los tienen allí como referencia porque se trata de Arán de las casas y de Rosemary Marval esta pareja lleva un bueno vamos a decir gran parte de su vida el uno comprometido con el otro porque recordemos que ellos desde muy temprana edad se dieron a conocer en las filas de Somos Tú y Yo un seriado bastante exitoso y este bueno que fue sin duda alguna rating durante muchísimas temporadas a través de las pantallas de Benevisión y allí cuando él era apenas un adolescente en el año 2007 comentó que fue en los estudios de este proyecto donde descubrió el amor al lado de Rosemary Marval un amor que comenzó siendo una historia de telenovela y hoy por hoy es una historia totalmente real esta pareja señores al día de hoy siguen estando juntos siguen demostrando que se aman con locura y muy a pesar de que el año pasado recuerdo que se había ventilado una información quizás no positiva para la pareja donde se estaba vinculando y señalando a Arán de las casas como infiel sin embargo él sigue demostrando que ama no sólo a su esposa sino a sus dos hijos Ian y Arantza que son los que ya constituyen esta familia de cuatro así que bueno sí además sí totalmente además que a mí me gustó muchísimo que ninguno de los dos se refirió a este malentendido a esta información que se generó a través de las plataformas digitales no le dieron fuerza porque además ahorita cualquier persona bajo el anonimato entonces ya dice que conocer y saber sobre la verdad de estos artistas preferidos pero bueno nosotros tenemos que cambiar de tema no cambiar de tema no cambiar de personaje porque seguimos con el mismo tema y me encanta porque seguimos hablando de venezolanos y se trata de la modelo Rosana Zanetti quien también es actriz y ella nos ha sorprendido con este amor que ha mantenido en el tiempo con el cantante David Bisbal recordemos que ellos tienen dos hijos en común fruto de su amor y además ambos lo que me gusta de esta pareja es que cosechan éxitos laborales diferentes en miles de ocasiones además hemos podido disfrutar de ese amor que se demuestra a través de las redes sociales ellos se conocieron Jason a principio del 2016 por un amigo en común y desde entonces esa relación va viento en popa la modelo dejó suelo venezolano para radicarse en Madrid y además tenemos que recordar que fue bastante polémico ese momento porque ella había terminado con Víctor Muñoz con quien estaba comprometida y todo por ese amor con David Bisbal además después de dos años de haberse conocido se celebró una boda secreta que no nos enteramos sino mucho después a través de las redes sociales y desde entonces no paran de ser fotografías y portadas de importantes revistas sobre todo en España a mí lo que me llama la atención de esta pareja es que ellos no han ventilado el rostro de sus hijos así libremente por las redes sociales se han cuidado mucho de esto sin embargo lo que sí sabemos es que se aman profundamente de hecho estaba stalkeando las redes sociales de Rosana y ya le había enviado algunas flores a David Bisbal así que vamos a esperar que publica David Bisbal al respecto y además que me encanta ella bueno sin duda alguna ha demostrado que la familia es su principal amor porque ella renunció o hasta ahora ha renunciado a su carrera artística porque ella acá en Venezuela lo hacía muy bien como modelo como actriz y una vez que ya se entregó a esta relación la hemos visto bastante alejada y tanto así que recientemente o bueno el año pasado se entregó al mundo empresarial precisamente con un proyecto de ropa para niños y accesorios que sin duda alguna ella ha comentado en reiteradas entrevistas que su inspiración principal ha sido el ser madre y son sus hijos los que la mantienen enfocada en esta nueva etapa de vida que lleva ella con David pero bueno Jason nosotros después de estas parejitas enamoradas nos toca hacer una pequeña pausa comercial porque las palabras para atrás para atrás bueno comienzo yo con Daniela Cosán y Luis Chatén que se juraron amor eterno en 1999 específicamente casándose chicas pero ella estaba saliendo recién salidita de las filas del Miss Venezuela cuando conoció a este animador que en ese momento era el animador número uno de la televisión venezolana además super querido por todos los venezolanos en ese momento ellos se juraron ese amor eterno duraron cinco años Vanessa e hicieron lo suyo dando amor por todas esas redes sociales bueno en ese momento no existían tanto las redes sociales como hasta este momento sin embargo se dice las malas lenguas dicen Vanessa que ese amor terminó debido a que Daniela Cosán cuando salió de las filas del Miss Venezuela no era tan conocida como Luis Chatén y luego por supuesto ella levantó se levantó como el ave fénix y voló y voló y esa mujer brilló y brilló y ese hombre como que no le gustó no le gustó que la mujer brillara más que él y por eso es que se presume dicen las malas lenguas no soy yo Raquel Maza ojo dicen las malas lenguas que ese amor terminó porque el hombre no se sintió cómodo con que ella brillara más malo malo porque en las relaciones de pareja tiene que existir ese amor profundo por supuesto también debe de existir la empatía entre los dos seres para que crezcan juntos en todos los sentidos pero en este medio se ven mucho precisamente estas situaciones cuando uno brilla más que el otro quien no sabe además llevar ese equilibrio entre su propia profesión con la de la pareja entonces por supuesto comienzan este tipo de roces que por supuesto es lo que lleva a que la relación se vaya por el caño y por supuesto no interese lo que fue en algún momento sino lo que estén facturando a esa a priori pero lamentablemente ella no fue la única porque hablando también de bellezas venezolanas tenemos que hablar en este paso por lo anticupido de Gaby Espino y su separación con Giancarlo Canela bueno una de las tantas porque recordemos que primero fue con Cristóbal Lander y luego vino precisamente Giancarlo Canela con quien se conoció en el año 2009 cuando estaban en las filas de la producción Masa del Diablo en esta telenovela luego bueno ahí nació el amor y todo esto tanto que se casaron y eran una de las parejas más mediáticas porque bueno eran como la Barbie y el Ken o sea bellezas incomparables además todo se veía amor y color de rosas hasta 2021 que deciden separarse y no se hablaba mucho al respecto porque recordemos que también Gaby tuvo un bebé fruto de este amor con Giancarlo Canela que hace poco cumplió años Nicolás y gracias a Dios aunque terminaron en buenos términos el propio Giancarlo Canela dijo que no fue un proceso fácil sobre todo para él en varias entrevistas tiempo después él habló acerca de esta separación y recordemos que hasta tuvo que por un rato separarse de las redes sociales tanto por la separación como todo lo que había acarriado con su vida recordó como fue para él ese proceso y que pues las declaraciones de Gaby también lo afectaron muchísimo él le decía en esta entrevista para la revista Hola en ese momento acuérdense que Gaby es una de las mejores actrices de telenovela que hay para una actriz decir casi muero es una mentira definitivamente fue una situación difícil para los dos porque aparte del amor tan lindo que había y de la relación tan linda Nicolás y Oriana eran nuestra mayor preocupación creo que cuando Gaby dijo que casi moría es como decir fue bien difícil enfrentar esto pero ella es una mujer fuerte es una mujer independiente luchadora y tiene muchas características que admiro tanto así Raquel que todavía llevan una muy buena relación incluso se estaba diciendo por ahí las redes sociales que estaban volviendo bueno eso fue porque los vieron otra vez juntos en lo que fue el cumpleaños reciente de Nicolás pero esto es porque ellos llevan una relación bastante bonita de amistad y lo han hecho así desde el día uno de la separación tanto que Giancarlo en ocasiones viaja con Oriana la hija de Cristóbal Lander junto a Gaby Espino y también se reencuentra con Cristóbal y con quien tiene también una gran amistad así que esto es una demostración muy valedera de madurez y que tanto Gaby como Giancarlo lo han logrado sobrellevar cosas que a lo mejor no ha pasado con las otras tantas relaciones que ha tenido Gaby Espino ocho en total que han sido fracaso en su vida sentimental no bueno que te puedo decir y si hablamos de fracasos de pareja tengo que hablarte de un tema que también fue bastante árgido en las redes sociales y fue el caso de Cheryl Rubio y Lazo que comenzaron su amorío en el año 2011 por supuesto esa relación comenzó de forma virtual cuando ella halagó una de sus canciones y él quedó fascinado y enamorado con Cheryl y luego de allí pues partió todo este amor que a través de las redes sociales compartían un amor que nos hicieron muy empáticos a nosotros el público porque cuando participes exactamente porque cuando ellos se separan de esa relación todo el mundo sufrió esa relación todo el mundo sufrió esa relación y esta relación culminó en el año 2018 cuando pusieron punto y final y la dio a conocer Cheryl bajo un video que eso fue una locura porque ese video rodó por todas las redes sociales por supuesto no entendíamos que es lo que estaba sucediendo porque si bien hablaba de forma muy triste en este video pues no reflejaba el caso por el cual se había terminado esta relación que durante siete años nos dieron mucha felicidad a través de las redes sociales porque ellos se fueron incluso juntos a vivir en España compartiendo además en México también estuvieron un lapso y estuvieron compartiendo todo este proceso de lo que es emigrar en un país y por supuesto tratando de hacer lo que les gusta en separado por supuesto haciendo música y ella haciendo lo que le gusta hacer que es la actuación y también la música bueno es un caso que de verdad que hasta este momento cuando ella decide casarse con este chico que en este momento estaba felizmente casada él compartió sus redes sociales como un despechito un despechito que todos los quedó aciclados en el corazón porque como que no fue tan feliz con la idea de que ella estuviese haciendo pareja ya y vida con otra persona pero ese fue otro que logró monetizar ese despecho mi amor porque cuando salió la canción hay un millón como tú se dispararon todas esas radios y por supuesto también las plataformas para apoyar todo lo que hizo y hasta un EP sacó de ese despecho y luego pudimos ver como se reencontraron a través de su concierto Cuento de Navidad donde Sherry le dio su apoyo en un video para hacer su primera aparición juntos pero bueno, cambiando de tema, bueno no, cambiando de personaje como diría Silvana porque también hubo una pareja bastante polémica y que se habló mucho acerca de su amor que no duró mucho, fue de Kerly Ruiz y Franco Bellomo como este matrimonio que además fue ventilado la petición de mano porque para ese momento Kerly trabajaba en el canal de La Bolita Roja y en este programa fue donde Franco Bellomo le hizo la petición de mano sin embargo el tiempo después fue que hicieron este compromiso formal pero en la ciudad del pecado, en Las Vegas a todos sorprendieron cuando postearon esta fotografía y dijeron así como que, bueno sí, nos volvimos locos, nos casamos y a los tres días volvían a nuestro país para formalizar y legalizar esta unión sin embargo no duró más de cinco años y para ese momento Kerly se mostró bastante afectada con lo que había ocurrido en su relación y además recurrió a todo lo que fue la prensa para dar a conocer todo lo que había ocurrido porque además en el momento de separación de Franco con Carly también fue precisamente la separación entre Franco y Oscarcito, el escuadrón y ella habló acerca de esta separación porque decía que a pesar que ella trató de apoyarlo ya Franco se había gastado todo el dinero en lo que fue la boda y todo esto para vivir juntos y Oscarcito le dijo, mira sabes que adiós y ella trató de ayudarlo pero dijo que se hizo bastante cuesta arriba de allí en adelante, bueno vino la relación con Israel, con René que tampoco se le ha dado a Kerly lamentablemente la felicidad pero vamos a ver si pronto logra conseguir su match, su cupido ojalá porque Kerly tiene una personalidad increíble es una chica súper preparada además sé porque estoy muy cercana a ella que tiene una personalidad única yo creo que eso es lo que hace que por supuesto no cale en lo que es los sentimientos con otra pareja porque no a todo el mundo le gusta que brillen más que todo bueno lamentablemente ya tiene que buscarse a alguien estas parejas no vivieron felices por siempre nos tenemos que ir a una pausa señores al regreso mucho más aquí en Ronda TV yo vení además agradecerles en esta oportunidad a Mundo de Ensueños que se encargaron de nuestra hermosa decoración del estudio de Ronda TV quien además queremos llamar a las chicas encargadas por favor pasan adelante están en su casa bienvenidas al set de Ronda TV ¿cómo están? bueno muchísimas gracias por la invitación estamos bien así es pero cuéntanos un poquito sobre este día el 14 de febrero me imagino que estás full ¿no? con las solicitudes sí, sí ahorita saliendo de aquí bueno vamos a hacer las otras entregas estamos full nunca falta el de última hora ¿no? nunca falta el que está de última hora pero me imagino que precisamente no es solo esta fecha la que ustedes siempre tienen como quien dice esa conexión con el público sino para cualquier tipo de celebración sí, claro, para cualquier tipo de fiestas, de bodas, de niños divorcio todo lo que quieras lo que quieras hacemos milagros las redes sociales por favor para que las sigan por allí y hagan sus pedidos también mundo de sueños guión bajo Venezuela abreviado bueno muchísimas gracias chicos y como siempre Ronda TV está siempre con las puertas abiertas para recibirla ¡ay Dios mío! tenemos sorpresas ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! bienvenido al equipo de producción señores gracias gracias un regalo para las damas Douglas que viene haciendo equilibrio esto es gracias a gracias floristería mi gran amor gracias 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 por este detalle tan bonito de la producción como siempre pensando en todo ustedes también en la casita disfruten mucho su día y por supuesto también queremos darle un saludo muy especial y felicitaciones a nuestro querido Jesús Rodríguez productor de nuestra casa Meridiano Televisión de Tercer Tiempo te mandamos un súper feliz cumpleaños más que bendecido y que lo pases lleno y rodeado de mucho amor y que todos ustedes que están conectados con nosotros a través de las redes sociales y también a través de Meridiano Televisión pasen un día maravilloso demuéstrenle a sus seres queridos a sus amistades el amor que profesan a diario y el amor es 365 días del año no se olviden de eso solamente por redes sociales además agradecer a las flores tan hermosas que ya mi gran amor Vanessa lo dijo pero bueno yo me estoy con el apuntador y que Vanessa está del otro lado no escuché pero bueno lo importante es que hayan pasado un día maravilloso junto a nosotros igual acá seguimos celebrando junto a todos ustedes a través de nuestras redes sociales arroba vane.alaimo arroba masa raquel arroba yeirot y arroba silvana continanza y mundo de el sueño el día muchachos gracias chao venezuela se les quiere venezuela